hola adictas y adictos al audio vamos a llegar a nuestra clase final si la final de pro q filter pro q 3 de fat filter me disculparán uno a veces se equivoca que vamos a ver vamos a ver lo que es la ecualización dinámica que es lo último que nos falta y unos detallitos más para entender este plugin al detalle así que espero que hayas disfrutado este curso y gracias por el apoyo como apoyas hay muchas opciones la y comentar suscribirse a hacerse miembro ya si quieren dar dinero o donaciones con super chats gracias etcétera todos bienvenidos todos valiosos todo se aprecia vamos al intro y empecemos bueno gente bueno entonces llegamos al final vamos a hablar de lo que es la ecualización dinámica primero básicamente que es la ecualización dinámica son ecualizadores normales y corrientes pero en vez de subir y bajar la ganancia como lo hacen normalmente ya afectan la dinámica de ésta es decir se comportan como mini compresores en cada banda que tú creas entonces cada banda que creas es un compresor citó un compresor citó y eso lo que hace es que no todo el tiempo filtre la señal sino solamente en momentos específicos así que vamos a la pantalla y vamos a aprender esto rápidamente listo yo creo mis puntos tú 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 uno dos tres y como los vuelvo dinámicos yo lo selecciono vengo aquí en donde dice cmd y le ponemos make de make y ahí ya lo tengo menos listo entonces al tenerlo dinámico yo veo que me aparecen unas flechitas acá estas flechitas son el nivel que yo quiero sí qué tanto va a hacer o qué tanto va a subir si es ascendente o descendente la compresión si yo le subo es una compresión ascendente vamos a ponerlo aquí en un lugar más evidente por acá y si le bajo es una compresión descendente listo ahora generalmente el truestro les automático pero si yo vengo aquí van a ver que me aparece esto y ahora yo puedo modificar el truestro tengo que encenderlo y ahí ya ya puedo modificarlo automáticamente manualmente ya no es automático y si ustedes miran aquí aparece otra 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 barrita que me dice que tanto está comprimiendo y como ese ese rojo es como lo que está haciendo si es como un medidor entonces yo le subo aquí me dice que es positivo que es compresión ascendente si lo mando para abajo me dice que es negativo sobre el amarillo que aquí está comprimiendo y aquí me dice que a partir de aquí está haciendo una compresión ascendente entonces cuando está el amarillo hacia arriba después del rojo es ascendente y cuando está hacia abajo es descendente entonces aquí me muestra lo que es no tenemos todos los valores no tenemos ataque relajación etcétera pero tenemos esos parámetros que son bastante útiles que los podemos abrir aquí y aquí pues yo hago la compresión dependiendo mi banda es muy útil muy utilizable más que todo para controlar resonancias y esto que no queremos que todo el tiempo esté cortando la señal sino sólo en el momento indicado entonces así funciona dinámicamente ahora ustedes se dan cuenta que casi todo el menú que les he enseñado aquí también lo tenemos aquí en texto entonces shape es la forma de onda es lo que es el nivel de corte si lo queremos en estéreo mid y side de split o delete listo entonces aquí yo lo puedo dividir en varias por ejemplo en l y en r y si lo pongo en mid side pues me va a salir mid y side entonces puedo dividir una señal en dos ahora por último para terminar este curso que ya está brutalísimo nos faltaría este menú citó y es el de los presets tenemos dinámico tenemos estéreo no sé qué es un round que son los que vienen por defecto y podemos crear los nuestros como 6 a seleccionamos creamos uno y le ponemos 6 6 as y se crea miren aquí ya me dice que como lo quiero guardar y en donde no voy a guardar porque realmente no estoy haciendo nada yo tengo aquí algunos por ejemplo vocal ahí ya ya está modificado y tenemos varios su round estéreo que son como más para mastering y por ejemplo algo que se usa mucho yo necesito cortar lo cut entonces inserto y en vez de ponerme a seleccionar todo vengo low cut y sale y ya tengo un low cut aquí quiero que suene como a teléfono entonces vengo aquí a teléfono y ya tengo el del teléfono entonces eso serían los presets este sería el compre el ecualizador que se puede convertir en un compresor dinámico entonces espero hayan disfrutado este curso tan bacano tan chévere ya saben cómo es el apoyo la de comentar suscribirse a hacerse miembros del canal como los que están aquí 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 donde está mi mano o simplemente un gracias una donación todo es bienvenido porque todo sirve que tengan un súper súper sonido sus días y nos vemos aquí en real hits en más cursos y vídeos como este adiós hola soy cadish ingeniero de sonido titulado especialista en producción musical con más de 15 años de experiencia enamorado de la música y sus aristas la música ha cambiado y cada día es más importante la velocidad y calidad con la que lanzas sus canciones la mezcla es el proceso donde tus sonidos se compactan además toman este carácter profesional que tanto buscas juntos podemos lograr este objetivo con mi servicio de mezcla y máster tu creatividad talento y amor por el arte se verán reflejados y podremos hacer de este sueño un hecho contacta con cadish y real hit music que estás esperando